Dentro del boxeo existen muchos peleadores que son iconos y que han dejado al boxeo momentos inolvidables. Cuando se habla especialmente de leyendas del boxeo mexicano, se debe mencionar a Ricardo López Nava, mejor conocido como El Infinito López. Este gran boxeador originario de la colonia Takubaya, cerca del centro de la capital mexicana, se coronó campeón de peso paja hoy en día llamado mínimo en la 105 libras o 47 kilos. Esto en 1990 cuando noqueó al japonés y de Yuki Oashi en Tokio. Después tuvo una gran cantidad incontable de defensas del título y más campeonatos en otras divisiones y organizaciones. Como todo boxeador tuvo grandes batallas, las cuales las ganó por la vía del knockout. Aquí te mencionamos 6 knockouts de Ricardo Nava, mejor conocido como El Infinito López. Sean bienvenidos a este magnífico mundo, el mundo del boxeo. Tal vez ustedes tienen algo que no terminaron, algo que querían hacer y nunca se lo dijeron a nadie. Y les dijeron no, aunque pagaron lo necesario. ¿Quién tiene derecho a decirlo? ¿Quién? ¡Nadie! Es su derecho escuchar a sus entrañas y nadie puede decirles que no, hacer quien quieran ser o hacer lo que quieran. En 1996 el campeón mexicano pondría en disputa su título versión paja del Consejo Mundial de Boxeo. En esta pelea los medios consideraban al coreano Park como un boxeador con buena potencia en sus golpes. Sin embargo fue noqueado en el episodio 1. Tras saltar un jab, el mexicano de las que Park contestaba con una derecha, Finito López mueve la cintura, golpea con derecha y un volado para dejar en la lona hacia el coreano. Después de unos golpes más el tercero en el escenario que tiene la pelea, defendiendo así su corona mundial de esta manera. ¿Quién tiene que seguir? Oh, no creo que sí. ¿Quién tiene que seguir? Pero por qué? López, lo que le hagan a hacer. A left cut, a combination of that set. Just look at the way he, first of all, he holds his gloves up. Notice that he holds his gloves up all the time. Now he missed with that, now watch him come back. That's, there is, there is the danger of this guy. He missed the pass, it steps in, and it's over in round one. I think the referee second guessed his decision and decided, you know what, it's just not worth it. Yeah, I do believe Bobby he had good second thoughts in a hurry, because this guy was so... En 1993, el excampeón mundial Manny Melchor desafió a la llena mexicana Ricardo López por su campeonato mundial, versión CMB. El filipino Melchor supe aguantar la técnica y boxeo del mexicano. Sin embargo, en el episodio 11, en un intercambio de golpes entre ambos boxeadores, este último logra noquear al boxeador filipino con un golpe de derecha contundente. Andi estupido. ¡Ahora! ¡Suscríbete al canal! Llamour el botón de la programación de integración donde se dirigió a la pasada de la mano de mano reconocido como el último acueda del histórico entrenador Arturo Cullo Hernández Finito López viajó desde México a Tokio al disputar el citurum verde y oro del Consejo Mundial de boxeo el 25 de octubre de 1990. Sin imaginarse que ese día haría comienza una de las historias más brillantes del boxeo mexicano. En esta pelea no quedó en el quinto episodio a Oaxi. En entrevistas mencionan que su madre tenía poco de haber fallecido, además de que ni Teba Azteca ni Televisa quisieron comprar la pelea. No cabe duda que se impuso a todo, esto logrando ganar el cinturón del CMB. Colocamos este knockout en este lugar por las circunstancias y porque gracias a él logró ser campeón mundial. Ricardo López regresa a Tokio, el sitio donde dos años antes gana su primer título mundial contra Hideyuki Oaxi. En el episodio 2, Solín casi toca la lona, pero logra reponerse para evitar la caída. En el minuto 1.42 del mismo episodio, ha recibido por un óper del mexicano, lo cual provoca su caída. El rafari manda su esquina al finito y empieza con la cuenta, pero era obvio que ya no se iba a levantar. En el año de 1996, Ricardo López defiende su título mundial del CMB. Cabe mencionar que en esta época ya era manejado por Nacho Beristain. En el episodio 3 Beristain indica que tiene que golpear ganchos, lo cual funciona, ya que al conectar abajo en repetidas ocasiones al final logra noquear con un golpe de gran impacto, así reteniendo su centro mundial. López's always got his hands up, working that right hand with that left upper cut, look at that left upper cut. The leverage, the bounce we were just talking about, he deliver that left upper cut right down the pipe, set up for the ref with the right hand first. You'll see another look, hands always up once again, throws it one two, steps under, bang, right in between, and he split those gloves perfectly, and I guarantee you, a preacher never saw it coming. El invicto salón de la fama, la leyenda mexicana Ricardo López, defiende su título contra Ala Villamor en marzo de 1996. En una belleza de movimiento de cintura, golpeando con óper, puso al ratador filipino en la lona, un movimiento excelente y bien ejecutado, dejando ver su magnífico golpe y técnica. ¡Gracias por ver el video! ¡Haz por ver! ¡Inconvincing! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Pues a dolar! ¡Suscríbete! 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 No cabe duda que este gran boxeador ha dejado huella, además que es un gran ejemplo para todos ya que siempre fue muy disciplinado Poseía buena técnica y siempre se ha recordado por su carrera invicta en este duro deporte Pero coméntanos que recuerdas de este gran campeón Llegaste a ver sus peleas ¿Consideras que son entre los grandes del boxeo mexicano? Deja un comentario para este magnífico boxeador Si conoces a alguien a quien le guste Ricardo Finito López como boxeador En cuanto a cualidades, enseñale este video Forma parte de la comunidad y suscríbete al canal Nos vemos hasta el siguiente video Un saludo fanáticos del boxeo, hasta luego Gracias por ver el video